¿Hola? Sí, ya veo. Atrapaste al pez gordo, supongo, ¿no? Ajá. Bueno, gracias. Me llamaron del escáner de rostro. ¿Recuerdas la amenaza de la que te conté? Creo que fue cuando recién llegaste. No recuerdo. Sí, de un hombre que era líder de un grupo criminal. El Cadir Negro. Exacto. Y su pandilla. Lo que pasa es que no sé qué tienen que ver con él exactamente. Vamos a descubrirlo. Por supuesto. ¿Sabes qué? Esto es lo que me gusta de ti. Eres como una luz en la oscuridad. Brillas mucho, pero te apagas de inmediato. Lo que más me gusta de ti es que no te enojas. Ven aquí y respira un poco. Ven aquí y respira un poco. ¿Padre Risa? Sí, sí, acabo de llegar. Gracias, papá. ¿Qué te pasa, querida? ¿Buscas a alguien? Busco... No lo atraparemos por ser chico famoso, sino por su triste negocio de estacionamiento. Primero hagamos que hablen, Khan. Tu celebridad nos trajo a un pez muy gordo. Tengan cuidado. Yo lo siento. No. Mejor camina con más cuidado, por favor. ¿No crees que fuiste muy dura con esa linda chica? Selim. ¡Selim! Vamos, rápido. Tenemos trabajo. No me ha desconocido. ¿Hola? ¿Por qué llamas y no vas a responder? Ay, ala. Tu madre debe estar orgullosa. Así es. Está orgullosa de todo lo que hago. Estás superando a tus mayores, ¿cierto? ¿Cómo puedo ayudarla, señora Zanem? No vine de compras, Lara. Tu estilo es muy juvenil para mí. En realidad, vine a hablar contigo. Lo siento, no tengo tiempo. No te haré perder el tiempo. Mira, es imposible para mí hablar con Kansu. Pero tengo algunos asuntos inconclusos con ella. Aún no tengo todo lo que merezco de las ganancias del hotel. Señora Zanem, yo no tengo relación con el hotel, así que no puedo ayudar. Pero le recomiendo que intente lo imposible y hable con Kansu o su abogado. Kansu está deteniendo a mi abogado, por lo que podría tomar años resolver esto de forma legal. Por favor, dile a Kansu que lo que hace es tan irrespetuoso para mí y para la memoria de su padre. Qué raro. Hablas como si necesitaras mucho dinero, pero no lo aparentas. No importa si lo necesito o no. Solo quiero que le digas a ella que obtendré todo lo que merezco. Malditos niños ricos, los vamos a golpear. Sí, es cierto. ¿Tienes igual? Ah, hola, ¿qué pasa? Hola, chicas. ¿No les gustaría ir al cine con nosotros? Se hace un poco tarde. Mi mamá estará preocupada. Vamos, no será mucho tiempo. ¿Podemos irnos ya? Toma esto. Límpiate el sudor. ¿Cuánto hace que vienes? ¿Dos o tres meses? Ya ha pasado tiempo. Trabajas mucho, pero casi no hablas. No hablas nada y esa chica era una amiga tuya, supongo. Y tampoco le dijiste nada. ¿Quién te hizo esto? Nuestra construcción va a terminar, pero tu depresión no. No, tienes que levantarte. No, no, tienes que levantarte. Oye, escúchame. Esta noche llegará material. Cemento y ladrillos. Hierro también y varias cosas de construcción. Perdón, puedes venir hoy en la noche. ¿Te interesa? No han llamado para nada, ¿verdad? Vamos. ¿A dónde? Tenemos 15 minutos. Harán un trato de armas en el estacionamiento del Gadir Negro. Dime cómo está Sarrafoglú. Dígame cómo se ve desde aquí, señor Yabuz. Él está por los suelos. Ya es suficiente. Creo que papá Sarrafoglú ya está en el fondo. ¿Cómo está su cuenta? Termino con ella hace 10 minutos. Ya es usted dueño. Hasta de su ropa interior. Qué asco, Camille. Se acabó. Ya es hora de que enfrente la verdad. ¿Lo quieres aquí, Yabuz? Justo eso. Aquí bajo mis pies. Tráiganlo. No podré ver esto. ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Sabes quién soy yo? Dímelo. ¿Quién es tu jefe? Yo soy el jefe aquí. Soy tu dueño. Puede haber algunos chismosos. Terminemos esto rápido. Están oyendo, Selin. Quédate aquí. Vamos. Oye, escucho disparos. Y vienen de cerca. Están muy cerca, hermano. ¿Qué estamos esperando? Yo tengo hijos. Oye, ¿qué estás, sordo? ¿No escuchas los disparos? Vámonos. Por allá. Tú sígueme. Tú ve conmigo. Ustedes no. Síganlo. Sígueme. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!